¡Hola chicos! Aquí estamos con una nueva serie en que posee 2 con Chris Green. Van a ver que explico todas las normas cuando la partida empieza, pero tengo que decir algo antes que empezar. Es por un fallo de grabación, la voz de Chris casi no se escucha. La verdad es que mi voz es tan alta comparado al sonido de Minecraft y de Chris que casi no se escucha. Ya sé cómo arreglarlo para los próximos UHS grabados, pero hay que hacerlo antes de grabar, obviamente. Entonces, bueno, lo siento, no se escucha Chris, básicamente. Aunque este problema, espero que os va a gustar esta temporada porque fue muy épico y los escenarios son súper graciosos. ¡Let's go! Equipo, Escuela Violadora. ¡Hola chicos! Aquí estamos en un nuevo video de What you see. No es un Highlights, es un UHS grabado que hacemos con Chris Green. Y como pueden ver, es Addiction temporada 8. Y... What the fuck? ¡Oh! ¡Eres mi puto maestro! Siempre fue así, ya te veo. ¡No puedo hacer nada! A ver, tengo que explicar las normas porque la gente no entiende. A ver, hay dos escenarios especiales. Estamos en equipo de 12, entonces los tengo tres barras en mi DR. Y el primer escenario es que hay un maestro y un alumno. Y entonces el maestro es Chris Green y yo soy el alumno. Pero como pueden ver, no podía tomar madera hasta que Chris lo hace. Es decir que, bueno, Chris tiene que craftear todas esas cosas antes que yo. Porque si no, no puedo hacer nada. Y yo, Chris, tengo una peor conexión que tú. Y bueno, entonces Chris tiene que craftear cosas para que yo craftee cosas. Crafteo cosas. Y el segundo escenario... Ok, haz todo, Chris, por favor. ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Tienes que hacer? Dame tu pico de madera, por favor. Te voy a chupar, maestro. No, no, no menos. No menos. Vale, por favor. Por favor, maestro, papo. Oh, gracias, papi. Y hay un segundo escenario. Que es que... Ah, sí. Cada principio del episodio hay un ítem que va a salir en el chat. Y aquí es un painting, no sé cómo... ¿Cómo se dice painting en español? Eh... Un cuadro. Sí, un cuadro, eso. Sí. A ver, ya tengo 5 malas GG. Y tenemos que hacerlo durante el episodio. Entonces un cuadro es bastante fácil. Si lo hacemos, ganamos un corazón. Y si, pues, no lo hacemos, perdemos un corazón. Pero la verdad es que no sé si es un corazón normal o un corazón de... Como... Sí, de Compost Sensor, no sabes. Pero creo que es un corazón normal, ¿no? Para que... Pero si lo hacemos ahora mismo, ¿no vamos a llegar a 11 corazones o no? Si, pues, si hacemos el cuadro ahora mismo, ¿no vamos a llegar a 11 corazones o no? Sí. Ok, yo creo que sí. ¿Y nuestra opción, 4 o 4? ¿No? ¿Se puede hacer un poquito de piedra, por cierto? ¿Lo voy para ahí mismo? ¿No? Voy a preguntar si es... Ah, no. Si es... Arts... Eh... Ah. Ah, sí. Ah, eh... Compensation full arts. Ok. Voy a preguntar. Ah, el Drone. El Drone es bastante bueno, ¿no? Y ya tengo cuatro barras y todas. Ok. ¿De qué? ¡Quiet, quiet, quiet! Eh, no me suena, ¿no? ¡Ripide, ¿no? Put, put, ah, put, 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 put. Eso. ¿Vamos a buscar la cerveza? ¿Vamos a buscar la cerveza? Eh... Eh... Necesitamos comida... Tengo ya tres manzanas, ¿no? Tengo dos. Ok. Tengo dos. Espero que vas a ser un puto bueno maestro porque... Si no... Si no... No es cierto, papu. Tengo hambre. Maestro. Dame comida. Te doy un nivel arriba. Te doy un nivel arriba. Ah, pero espera. La... Las ovejas no dorpen... Cosas, ¿no? Si las matamos, ahora. ¿No tenemos que hacer un shield? Tenemos que hacer un shield, ¿no? A ver, ¿no necesitamos dos de hierro para... Tener lana? Yo creo que sí. O sea, si la mataste, la verdad. Sí, sí, sí. A ver, a ver, bueno, ya tengo dos de hierro, GG. Puedes buscar la oveja maestro. ¿Quién es tu padre en Minecraft? Sí, yo también. A ver, vas a tener que craftar un hall, ¿no? No, no. Agarra un poco de... No, no. Te agarra un poco de piedra y me lo traes. Ah, el... Ah, el... Ah, voy a poner el gamma para que la gente sea contento. La verdad es que me hace pensar, ¿sabes? Hay muchos youtubers como Exilax que suben... ¿Quién es tu padre en Minecraft? Pues es eso. ¿Quién es tu profesor en Minecraft? ¿Quién es tu profesor en Minecraft? Siempre quise grabar esto, pero... Un poco leo. Pero sí grabé el juego real, con contacto. No encuentro ni malito. No, ya tengo... 25 de hierro. Ah, mira. Dicen que si tu maestro muere... ...entonces si tú mueres... ...tengo que matar otro maestro... ...para... ...craftear cosas. Entonces, por favor, no mueras al principio, porque si no... ...ya estoy muerto. No encuentro animales. No encuentro animales. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya es peor. Ok, ya tengo 40 de hierro. Ahora... ¿Aún no tienes comida? No, no, no estoy bien. Oh, lobos. No me interesan. No hay lobos. No hay ovejas. No sé si encuentras una oveja no me la matas, porque si no... No, si solo hay una. No hay animales. Vamos a morir. Vale, adiós. Pues gracias por mirar este serie, chicos. Espero que les haya gustado. ¿Quién es tu profesor en Minecraft? Tío, vamos a comer manzanas, ¿eh? No, no, no... Yo recorri un montón de... De mapas en el que me da. De mapas en el que me da. Y vamos a tener que volver a apuntarnos porque... Ehh... Estoy en planes, nada. es que tengo cuatro cosas de comida sabes ¿celdas en serio? ¡oh una mía! pero ya no puedo correr ¡oh! hay... porfa ok hay cosas dentro hay... ¿cómo se llama la cosa amarilla? no, what the fuck en las vías como de antes trigo, trigo ok sonores, sonores, mmm... voy a comer mis perros en minipollis como se dice, en español? número 6 sabes lo que es ? esa cosa que tienes que hacer después de la escuela ¿capa? tienes que cuando vas a las escuelas te dan homework es decir que trabajos que tienes que hacer en casa si tarea eso y ya tomaron las librerías parece y supongo el false o escuchas música jajajaja parece que con mi nueva conexión mirar un vídeo en youtube me da 200 veces pero no sé supongo que supongo que era 1080p 60 veces no? aunque sea un vídeo solamente no sé si no no sé si pero te voy a dejar de mirar la naturaleza ehm yo estoy en una cueva no sé si pero no tienes ovejas no? no ovejas 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 vente aquí no te puedo nada voy con un poco corre 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 no tenemos tiempo oh pero... what? alguien que... perfecto ok ya voy a craftear la cosa ok ya voy a craftear la cosa ¿qué es la cosa? mmm... te voy a craftear así oh no! tienes que craftearlo! antes creyente vente rápido vente rápido vente rápido vente rápido sí 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 ah dime tu escuelas si te juanio ¿cómo es que? ¿cómo es que? ¿me meto? ¿tele? tele, tele ok ok no, no necesito scissors wow estamos súper lejos ok voy a correr como loco maestro yo quiero verte imagina imagina que perdemos un corazón y ya es como como se dice shame es muy vergüenzado eso wow ya no tengo la ah vale mmm... no es cierto vale, ¿cuánto tiempo queda? ah, para timelift quizás ok, cinco minutos estoy corriendo como loco estoy corriendo como loco maestro, maestro espérame, espérame por fa ven conmigo mi pequeño señor ah si que quieres que te haga? que te haga? que te haga? puede ser un amigo que te haga? sí es decir, ¿comer carne al lado tuyo? sí pero lo que hago se tapa la carne ya jajajajajajaja es casi lo correcto Oh, 5 minutos, ok. No, no hice mi tarea. Ah, eso se llama la tarea. Entonces no hicimos la tarea aún porque Chris no estaba conmigo. No sé, pero no sé, a mí me encanta. Es que no creo que existe en Reddit. Como es una modificación de algo que parece un poco, pero creo que es porque ya sabes que en los países normales como Francia o Estados Unidos, pues la clase está volviendo estos días. Es como para recordarlo, ¿no? Sí, creo. El video de los españoles te va a poner un poco pico. Pero... Los hispanos hablan... Sí, eso. Nosotros estamos contentos. Ok. Puedes repetir sus coordenadas. Estoy muy cerca, güey. Ok. Y... ok. Tienes que craftear todas las cosas básicas. Ok. Toma. Y toma. Craftalo. ¿Cómo era? Era 8 sticks. Palos. Y una lana en el medio. Ya lo tengo. Sí, ok. Lo tengo. Tiene que pasar el gemo. Sí, tiene que pasar el gemo. Ahí arriba. Ah, no. Aún no. Mira, tengo patatas, fritas, papo. Me gusta decir papo. No sé por qué. Por... No me gusta mirar así. Es para los snoops. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué? Por abajo? Un pa abajo. Oh, no. Es una broma. Hacer starcase. Yo tengo que decir un idioma gringo. You have to do a starcase. Starcase man, starcase. Hay uno que... Un equivoque es a 78 y 50. Vale. A ver, vamos a jugar un juego, ¿vale? Él es mi maestro. Y entonces... Tengo que seguir tus ordenes. Ok. A ver... Amigo, yo soy tu puto alumno. No me llamas amigo. No sé por mi de esas relaciones. Escucho agua. Ahí no la puede hacer esto. Ok, ya voy. Por ahora te permito trastear... Antorcha. Bueno, el kit de piedra, obviamente. Y el... Y el log. Ay, gracias. No sé nada más. Disculpaste. Así que me tienes que dar tu hierro. Y me hago la armadura y... Oh, puto. No, te da miedo. Gracias por haberle respetado. Tengo 40, además. Dame, dame. A ver, tengo que... No, yo voy a... Me cae más. No sé. Toma... Pues toma todo. Y haz... Y... Toma maestro. No, no, no. Pero ya tomé los hornos. Oh, aquí en la cueva. Mi oído biónico. Biónico... Biónico mi madre. ¿Viste lo que hiciste? Lo que hice. Lo que hice. Pero... Lavaré bien cuidado. A ver. Pon los hornos. No, tú los tienes. Tienes. Ya te di todo. Ahora sé como un pequeño pene. ¡Hola! MDR. No, tenemos 52. Hace el trabajo de negro. Puto. ¿No tienes el carbón? Hey, te di todo mi carbón. No, no tengo eso. No. Hiciste entonces con mi carbón. Puto. Acá hay carbón. Es tu carbón. 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 ¿Tienes que picar carbón? Maestro. Ya tengo todo, güey. Nunca sé todo. ¡No! Perdí medio corazón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es un animal. Sí, sí, sí. A él. Oh, cuidado. No sé qué va a pasar. Sí. Próximo episodio de la Escuela Violadora en dos días.